No he podido esta vez, vuelvo a nacer, vuelvo a caer No importa nada sin yo, no se reir, no se sentir Quiero irte a llorar y que me falta el corazón Yo quiero que me enseñes a jugar Sé que me vuelvo a perder, que vuelvo a desentenar Todo aquello que pasé Y no se ni como explicar, que solo puedo llorar Que necesito la paz, que esté sombra en tus ojos Que se enuncia en tu boca que te da la razón Ven y cuéntame aquella historia de princesas y amores Tú ya te conté yo Wow, wow, wow